Si parece, poema y adiós 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 Me falta tu voz En cada medio Lo que sigues Lo que sos Lo que queda en mi envío Y ahí vas Con el estilo de tu corazón Me latiendo fuerte al que no soy Y a mi vida te voy quemando Ese fondo me va quemando No tengo medicinas para Correnderlas que tengo una Forma de detener Ese besito que estás dando Ahí tu cantito me va Dejando Adiós 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 Déjenme todo como anoche Que yo no Quiero entender Que no estás Que no vas a volver Cumbia Cumbia Y a mi vida A mi vida te voy quemando Ese fondo me va quemando No tengo medicinas para comprender No tengo una forma de detener Ese besito Ese besito que estás dando Y tu cantito me va brillando Adiós 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 Bueno Espectacular Felicitaciones Te da ganas de bailar Bueno Muchas gracias Franco, Lucas, Gastón Los chicos de Géminis Faltan dos integrantes Obviamente que en un formato acústico Le mandamos saludos A Franco y a Carlitos Bueno, muchas gracias Todas las plataformas de Géminis Para que vos puedas escuchar justamente Todo el material Donde este año justamente tienen Nuevas canciones para ustedes Estuvimos acá Muchas gracias a toda la gente Que se prendió a este live de Gamba Y por supuesto será hasta la próxima Muchas gracias